Chancé Oye Esta es la frecuencia de Oye Vamos a la cumbia Que llore mi acordeo Cumbia Vamos a la cumbia se llama Chancé La comparsita Para maloso de Tlantepa Chancé Que baile el mercado Morelos La hermosa Carlita La famosa Galibuera Diosa Chiquismonce Toda la banda doble C Ya llegó la chica cumbia La chica sensación traviesa Y ahora el chuponcito aquelitos de la noche La hermosa Vianney Giovanni Sanmiguel La dama de Rosa Gaby su amor el Yona Rafita Mix Ya llegó el Zuri Llego Mada Guapi Casper en paz descanse De la margarita Como dice Venga tu ritmo Venga tu sabor Esa noche con procesador Malditos tíojos Esa yo una chica sensación La Gaby y la chica cumbia mera Las hermanas Vera Edith Giovanni Sanmiguel Hoy con el Chelsea Chelsea Sabroso Suena Suena Como dice Venga para la hermosa Ingrid De parte del Gordo Y Mariano Saludos para La banda del Mercado Morelos Chelsea Venga para el vampiro del Mercado de Xonaca Ese Tokui Corona de Xonaca Para los chamacos Luki Chamacos locos de volcanes La RDC De Xonaca El Gabriel Su pequeña Gabriela El Tepaches El Púas La Pequeña Chapis La Traviesa y el Pansón La Familia Baez El Dere y el Gavilán La gente del Mercado Morelos Siempre con dos nadie Papá Chubia en el sello Chubia en el sello Chubia en el sello Ya llegó El Cachorro TV Publicidad de Escompa Desde Tateyor San Padrote del Monte Para Linge Camacho Su esposa Martita Para la beba Plus Y su amor el CD9 Para Hiedra Venenosa Es su amor el Charly El Inge Camacho Su esposa Martita Para Iván su esposa La bella China Báilale China La vecina para siempre Con Don Chelsea Papá Como dice Caminando por la frontera Me encontré la bandera Que decía Niños Crazy Hasta que fuera Malburrita Idas Donas El Mafia Chilango Tranas, bolas, bobo, chicles El Pirañas Crazy, bolusco, Mario Chilango, Dreamer Chucho, Eto'o Hasta lo más alto del cielo Venga para mis chamacos Escoria El Corset Taker Cebetis La frágil La chica Y la jovita Albita Robson Sus dos amores Jersey Montserrat Su pequeño Tadeo La banda San Pablo Xochis Calsa Activos Activos Monquiquis Las mamiriquis Los crazy Malosos Aunque quieran imitarnos No Habrá nadie que pueda igualar Los Junior de la 25 Ese Covarrubias La Feri Y su pequeño Joan Ese pelón Verónica Covarrubias Leona Su leoncita El morro Puma Su pumita Pollo Muertos Del Amago Y su amor La Sandy La pequeña Samají La bella Brisa Ya llegó El famoso Luqui La hermosa Fabi Esta tarde Del Sabor Sello Perro Venga con la voz De huevos San Pablito Del Monte Tlaxcalita La Bella Ciudad De los Papis El famoso Cubano Camarón Mijen Mi jefe Etochas Nueva York Lo dice Mi chamaco Cacacachimbas Su esposita Solecito Siempre Panchitos Mini Panchitos Mentes San Padrote Del Monte Criminal Está dicho El vikingo Chita Rubio Perro Puro San Pablito Ciudad Nazca La mitad De Nueva York A huevos Punto Com Para mi comadre La Dios La Naye Babies Bosque De Santatita Obeditos Quique Mase Bucana Rafa El Ponchini El Fieras Como dice Para el Quiebras Allá Blanco Torro Para el Quiebras Y su amor Amor Palmorena Y su amor Violeta La Doble S La Hermosa Chinita Junior Y Javi TV Las Internacionales Torres Gemelas Arme Tesoro Blue Loba Mechen a Lady Jazz Los impuntuales El Eloy Su esposa Lucero Las Tóxicas Famoso Bocho Lufita Desde Tlaxcalita La Bella Siempre Echale Carnalito Chino De Rivera Es sabor Para Miguel Su amor Amor Allá en Cana Al sonido Mexicanito Entre cables Y bocinas Ya llegaron Las bandas unidas Angelitos De La Quinta Pancho Mimi Mini Panchitos Dos Mechester Menuko Demsets Las Cubas Duy Ryan Lalo Iván El Baluel Angel Chipindel El Chuchín El Brian Manty Cholito Vikingo Chita Shakira Rata Niña El Guasón Conpleañero Puro San Pablito Del Monte Échale Chelita Mi chamaco Ale Maluki Anda de borracho La Chelita Ay wey Para mi chamaco Ale Maluki Para la Ojitos Bon Suscríbete Suscríbete A mi canal Jotan Punto Ocho TV